Después de ti, después de ti, la nada Después de amor, como este amor que queda ¿Por qué razón esta pasión se esfuma? Nuestra ilusión, el viento se la lleva Después de ti, la nada No queda nada Pues mi vida ya no es vida Y mi alma se desangra Después de ti, la nada No queda nada Tú llevaste mi alegría Y sin ti ni ser naufrada Cerca de ti Cerca de ti Fue todo Con qué dolor He de llorar Mi pena No puede ser Que no haya algún modo De evitar Mi amor está con pena Después de ti, la nada No queda nada Pues mi vida ya no es vida Y mi alma se desangra Después de ti, la nada No queda nada Que llevaste mi alegría Y sin ti, mi ser naufrada Después de ti, la nada No queda nada Después de ti, la nada No queda nada Te llevaste mi alegría Y sin ti, mi ser naufrada Después de ti, la nada No queda nada No queda nada No queda nada No queda nada Gracias.